Jesús mi amor Si quieres tú no dudaré Que te acercas lentamente a mi casa No tengo nada que ofrecer a tu visita Solo las puertas que yo abro por la fe Mi hogar es pobre, un demente está adornado Lo he limpiado y quiero que sea de tu agrado Te invito a pasar, a compartir mi pan Entra Jesús, permíteme contigo hablar ¿Qué puedo darte yo si no tengo nada? Solo mi corazón es tu casa Te invito, ven Jesús, a mi pobre alma No la desprecies, no Toma la es tuya Es mi corazón, tu casa Tu casa Es mi corazón, tu casa Tu casa Mi hogar es pobre, humildemente está adornado Lo he limpiado y quiero que sea de tu agrado Te invito, te invito a pasar, a compartir mi pan Entra Jesús Entra Jesús, permíteme contigo hablar ¿Qué puedo darte yo si no tengo nada? 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 Es mi corazón, tu casa Es mi corazón